Buenas tardes a todos y todas. Bueno, estamos haciendo esta rueda de prensa para informarle a la población en general que hemos hecho una evaluación de la planificación que habíamos realizado con ocasión de las elecciones a gobernadores para el próximo 16 de diciembre. Con base en la evaluación y una serie de solicitudes que hemos recibido acá en el Ministerio del Poder Popular para la Educación, nosotros hemos tomado la decisión, el gobierno bolivariano ha tomado la decisión de suspender las actividades desde el día 12 hasta el día 7, 12 de diciembre hasta el día 7 de enero del año 2013. De manera que hasta el día 11 de diciembre habrá clases. A partir del 12 de diciembre están suspendidas las actividades escolares en todos los planteles públicos y privados en el nivel nacional. Ah, bueno, también la reprogramación, ustedes me están preguntando, la reprogramación de las actividades se hará como lo hacemos siempre desde la democracia participativa y protagónica. Como tenemos una democracia participativa y protagónica consagrada en la Constitución, pues las comunidades educativas harán las reprogramaciones respectivas con base en las especificidades de cada localidad, de cada plantel. Así que para el mes de enero, los docentes, todos los actores claves del proceso educacional, los docentes, el personal administrativo, el personal obrero, los padres, las madres, los representantes, harán la planificación para reprogramar las actividades escolares desde el 7 de enero hasta la finalización del año escolar en el mes de julio.